El rancho te voy a chapa Es donde yo soy nacido Rosario llevo por nombre Y Quiroz por apellido Con mis padres y con Dios Estoy muy agradecido El día 9 de julio del año 92 Mi madre me trajo al mundo Y las gracias yo le doy Y mi viejo desde el cielo Me manda su bendición Mi infancia fue muy bonita Al lado de mis hermanos Mil aventuras vivimos Imposible de olvidarlo Aunque la vida fue dura Pero nunca nos rajamos De chico salí a buscarle Y a la sierra fui a chambear En el rancho de la cumbre Motita empecé a sembrar Aviones llenos de hierba Al norte les fui a mandar Con mi carnal el mochomo Parejos hemos calado Y los hermanos del R Su apoyo nos han brindado Carnal Tony te me fuiste Tus recuerdos no olvidado Por la sierra me miraban Por la sierra me miraban Al lado de mis carnales Con el Tony y con Manuel Éramos inseparables Siempre traíamos plebada Por si había que atorarle Agradezco mucho al Rigo Porque su mano me ha dado Hoy por Las Vegas, Nevada Seguido nos han mirado Que mando uno de R1 Me la paso relajado Extraño a mi cuermoso Y también a mi señora Y también a mi señora Me acuerdo cuando hay el show Paseaba en mi cherojona Sembrando unas plantas verdes Hoy me encuentro en California Como la envidia no duerme Mi super no me despego Pronto se llegara el día De pasear por mis terrenos Su compacha yo le dice Un saludo y ahí nos vemos ек médio Yo le quiero algo de la bahía Y también a mi búsqueda Sería el día